El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. En primer lugar, a Yuliana Osorio Betancur. A Yuliana le correspondió hacer una presentación sobre el municipio Ciudad Bolívar, nuestro municipio Hermano. Ella desfila con el traje tropical propio para la danza alegre, el mapalé y danzas modernas. Yuliana Osorio Betancur. Buenas noches. Le solicitamos al público, por favor, un poco de silencio para que puedan escuchar la intervención de nuestras candidatas. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les quiero hablar de la Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar está situado al suroeste de Antioquia. Fue fundado en el 22 de septiembre de 1989 por Antonio de Jesús Uribe. La población fue de 28.466 de 28.000 habitantes. Su clima es de 22 grados centígrados. Sus fiestas son las del arriero, que se celebran el 11 de noviembre. Se empezaron a celebrar desde los años 50. Su actual alcalde es León Darío Arteaga. Su principal parque es dividido en una vía que se dirige hacia el departamento del Chocó. Le damos un fuerte aplauso a Liliana Osorio. Llamamos ahora a Kelly Joana Estrada, que hará una exposición sobre el municipio de Titiribí. Cada una de las candidatas tiene un lapso de dos minutos para hacer la exposición de su municipio correspondiente. Los vestidos tropicales con los cuales ustedes las están viendo desfilar en la noche de hoy son la reciente adquisición de la institución educativa para el montaje de los diferentes grupos de danza que nos empezarán a acompañar a partir de esta fecha. A mí me corresponde hablar sobre el municipio de Titiribí. Antioquia fundó en 1775 por Benito del Río, su territorio de los indios. Y fue elegido por el castigueti Titiribí y su departamento se llama Colombia. Bien, un fuerte aplauso para que... Llamamos a continuación a Jessica Alejandra Quiceno Franco. Jessica está encargada de darnos una pequeña historia, una pequeña reseña sobre el municipio de Jardín. Cada una de las candidatas a este reinado representó un municipio del departamento de Antioquia. Cabe resaltar que cada uno de los mencionados tiene paisajes e historias increíbles, como nos pudimos dar cuenta en las presentaciones. Además, es de resaltar que este tipo de eventos fortalece la cultura del municipio. Ahora entonces, llamamos a la niña Mariana Hernández. Música 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 Mariana está encargada de hablarnos del municipio de Fredonia. Buenas, a mí me corresponde hablar sobre el municipio de Fredonia. El municipio de Fredonia se fundó en 1790 por el señor Cristiano, perdón, por el señor Cristóbal Uribe Mondragón y José Antonio Escobar Trujillo. Fue decretado como municipio en 1830. Su economía se basa en la producción agrícola del café y el plátano y en la ganadería de carne y leche. Este municipio es un municipio muy bueno. Nos presenta, por ejemplo, sitios turísticos como el Charco de Santa Mar. Es un municipio muy bueno para conocer. Se conoció a Niva mundialmente por la producción del café. Se sitúa al noroeste. Este municipio limita con los otros municipios como Amagá, al norte, al sur, con el Támesis, Jericó y Tarso. Este municipio tiene un clima muy cálido. Sus primeros granos de café se trajeron de Guatemala, que por cierto, le dieron muy buena ganancia a este municipio. Y gracias a esto se conoció mundialmente como el mejor municipio del mejor café. Es un super municipio que hay que ir a conocer por sus fiestas del café en diciembre. Su clima es muy cálido, como yo lo había dicho. Es muy bueno para conocer. Y los invito a todos para que vayan e disfruten de sus fiestas del café. Muchas gracias. Fuerte aplauso, entonces, para Mariana. Nos acompaña ahora la señorita Paula Andrea Gutiérrez Ospina. Les recordamos que los trajes con que desfilan las candidatas en la noche de hoy, este tropical y el que viene a continuación, son las recientes adquisiciones de la institución educativa Juan de Dios Uribe, para la organización de los diferentes grupos de danzas con los que empezaremos a contar a partir de ahora. Paula nos hará una breve reseña sobre nuestro hermano municipio de Venecia. Muy buenas noches. El municipio que a mí me correspondió es Venecia. Venecia, ahogada por el perdón de su tierra, ante Jardín del Suroeste. Fundada en 1898. Erección al municipio, decreto 480 de 1909. Su territorio estaba cubierto de lagunas, por esto se debe a su nombre. Su producto básico es el café. Su ruta es Medellín, Caldas, Amagá, Angelópolis. Su población, su población urbana, 4.700 habitantes, rural 8.200 habitantes, eso sí, aproximadamente. Su altura es de 1.350 metros sobre el nivel del mar. Su extensión, 141 kilómetros cuadrados. Sus límites, al norte limita con Titiribí y Concordia, al sur con Tarso, al oriente con Fredonia y al occidente limita con Salgar y Concordia. Sus atractivos turísticos son el Cerro de Tusa. En su cima podemos apreciar una formación natural con forma de vieja. La Piedra del Tigre, altar indígena, las Cuevas de Santa Catalina y el Cuervo. En las cuales se han encontrado importantes piezas arqueológicas. También Cerro Bravo, Buena Vista y el Sillón. Son importantes las... También importantes Cerro Bravo, Buena Vista y el Sillón. En las cuales se encuentra ubicado los Cristos de Jesús Antonio Vélez, cuyo número es mayor a 40. Muchas gracias. Ya vamos ahora a Carolina Mejía Osorio. Carolina ha tenido el encargo de hablarnos sobre el municipio de Titiribí. La Piedra del Tigre, altar indígena, las Cuevas de Santa Catalina y el Sillón. La Piedra del Tigre, altar indígena, las Cuevas de Santa Catalina y el Sillón. El Sillón. La Piedra del Tigre. La Piedra del Tigre, altar indígena, las Cuevas de Santa Catalina y el Sillón. Los sitios de interés son el que el municipio es testigo de la colonización antiofana. Con un gran público pero también con mucha tranquilidad se desarrolló este evento en el que sin duda alguna todas las candidatas fueron hermosas. Para ir finalizando con este espacio le damos la entrada a un artista del municipio de Hispania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El municipio del que les vengo a hablar es de Betulia. Antiguamente se llamó San Mateo, ahora se llama San Juan de Betulia. A este sitio le dieron el nombre de Betulia. Denominación escogida por los hermanos Juan Bautista y Manuel María Mesa. Parece que sus parientes comenzaron por los días de 1873 a donar los primeros terrenos para la urbanización del pueblo. El presidente del estado soberano dictó el primer decreto 269 del 29 de enero del año 1873 para dar vida definitiva al nuevo municipio. El departamento de Antioquia, perdón, el municipio de Betulia limita con Urrao, Concordia, Armenia y Salgar. Su temperatura promedio es de 5,6 grados. Gracias. Fuerte aplauso para Carolina. Y llamamos ahora a Cindy Lorena Marín Zapata, encargada de hablaros de nuestro municipio Andes. AVIICI. AVIICI. ¡Gracias! Buenas noches, Andes, capital de la suroesía toqueño, fue fundado el 13 de marzo de 1852 por Pedro Antonio Restrepo Escobar. De su paisaje montañoso se destaca la imponente presencia de las cuencas del río San Juan. Los paisas somos herederos de las costumbres y la cultura. La caficultura ha sido el principal referente económico y cultural de nuestro municipio. Tanto así que poseemos una de las cooperativas cafeteras más sólidas y representativas del país. Juan Valdés es uno de los personajes más importantes porque nos representa a nivel mundial. Andes tiene muchos sitios turísticos de los cuales podemos disfrutar. Desde el río San Juan, Quebrada, La Chaparrala, el Coparque Regional Mario Aramburo. Las líneas ya son patrimonio cultural del municipio. Las fiestas catías que se realizan cada dos años en honor a los indios catíos que llegaron al municipio. ¡Gracias! ¡Felicitaciones a Silvio! ¡Un fuerte aplauso! Nos acompaña ahora Daniela Ñáñez que nos hará la reseña sobre el municipio de Salgar. ¡Felicitaciones a Silvio! 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 ¡Felicitaciones El municipio de Salgar está ubicado en la zona del suroeste antioqueño. Su economía está basada en la ganadería, porcina, vacuna y equina. Su agricultura son excelentes en cuanto a la producción de café, caña de azúcar, plátano y yuca. Cuentan científicos que esta zona fue habitada por aborígenes de los catíos en Verano. Cuentan también que huían de las tropas de Jorge Robledo. Pues que los buscaba para asesinarlos. Los encantos de Salgar son simples. Como una buena tertulia en el parque principal en una tarde bajo los árboles que lo acompañan. La gente de Salgar es amable, hospitalaria. Están orgullosos de sus orígenes, de su raíz, como hacen mención en su himno. El Salsad, nuestra raza. Viven orgullosos de sus orígenes porque mencionan también al cacique Barroso, quien es parte fundamental de su historia. En lo poco que he podido hoy contarles de lo que es Salgar como tal, he podido dejar en claro que Salgar es un municipio pujante. Salgar es un municipio lleno. La tarde se aleja, el cielo está gris. La noche aparece sin ti, callado en la playa, lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta piel, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre? Y me duele este frío noviembre cuando las azucas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez, otra vez. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel. Sentado en la arena que sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre? Y me duele este frío noviembre cuando las azucas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez, otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez, otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Si usted quiere seguir recordando parte de nuestra historia que está guardada en Aupán y quizás verse en uno de nuestros programas, no se lo pierda el próximo lunes a las 7 y 5 de la noche. Aupán, la televisión de Aupán, la televisión de Aupán, la televisión de Aupán. Aupán, la televisión de los andinos. Aupán, la televisión de los andinos.